Ya tengo lista el arma Un tiro en la cabeza Te mato o me mato Me mueve la violencia Hoy estoy de luto Ha muerto mi amor Se fue con mi inocencia Está en putrefacción Quisiera hacerte eterna Quisiera magia negra Quisiera envenenarme Quisiera indiferencia Malagradecido Me cagaste toda Pobre vanidoso Me das hasta vergüenza Que inconsciencia Malagradecido 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 Gracias.